Si vas a comprar una planta cítrica, queremos darte algunas recomendaciones. La producción de plantas cítricas en Argentina está regulada por normativas que garantizan su calidad y sanidad. ¿Qué significa esto? Significa que los viveristas que las producen deben estar registrados en el Estado y seguir un protocolo de producción. Se parte de materiales certificados y luego se protegen durante todo el ciclo de cultivo. ¿Cómo podés saber que la planta que compraste sigue este protocolo? Observá si tiene una etiqueta con el nombre de la variedad, el año de producción, el viverista que la produjo y la estampilla del Instituto Nacional de Semillas, INASE, que certifica el proceso. Además, asegúrate que la planta sea retirada de un invernáculo, donde haya otros cítricos en las mismas condiciones, protegidos con malla anti-insectos. De lo contrario, puede haber estado en contacto con plagas que transmiten enfermedades. ¿Alguna recomendación más? Es importante que observes que las hojas y las ramas estén sanas, es decir, que no estén quebradas ni comidas por insectos. Además, si mirás las hojas de cerca, constata que no tengan manchas ni otras marcas. Finalmente, cuando vayas a pagar, solicita que te entreguen la guía de tránsito que asegura que la planta proviene de un vivero inscripto en el CENASA y te permite transportarla hasta su destino final. ¿Qué ventajas tienen las plantas criadas en maceta para su comercialización? Hay muchas diferencias con las plantas que crecen a campo. En principio, para el medio ambiente, ya que se evita la extracción de tierra que puede agotar el suelo fértil de la zona en poco tiempo. Pero también asegura que la planta se adaptará mejor al lugar donde la trasplantes, evitando el estrés que supone sacarla del suelo y llevarla a una maceta. Además, es más liviana para su transporte. Si estás interesado en conocer recomendaciones de trasplante y cuidado o acceder a un listado de productores para comprar tus cítricos, podés ingresar en www.viverosdesanpedro.com.ar Está en tus manos comprar un cítrico que crezca sano y vigoroso. Es un mensaje de la Cámara de Viveristas de San Pedro, el Cluster Florícola de Lamba y San Pedro, el Inase, el CENASA y el INTA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!